Aplausos 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 Muchas gracias Marina Excelente maestra de ceremonia Todos los que están aquí me conocen y en el rostro me meto un poco nervioso y quiero que me excusen lo que pasó fue que me dieron el error de sentar a mi esposa mía frente a mí Señoras y señores autoridades civiles, autoridades militares, honorables pedidores señores miembros del Consejo por Desarrollo de Nóstico estoy aquí de pie ante Dios ante mi pueblo, para decirles que no hay mayor honor para mí que haber sido eléctrico como alcalde de nuestro municipio, y para decirles también que estamos comprometidos con el progreso de nuestro amado pueblo negocio por eso es importante primero inclinar en mi mente agradecido de Dios y pedirle que me mantenga siempre en el camino de la justicia el amor, la comprensión y el espíritu y sobre todo de la humildad que es lo que más me caracteriza a mí agradecer también de manera especial a toda mi familia que está aquí hoy a mi esposa a mis hijos de San David Inés y a mi compañero de partido que llegaron a mi me acompañaron trabajaron sin percanso para que este humilde servidor estuviera aquí y por supuesto un agradecimiento infinito a mi pueblo al pueblo de Rosco me creyó en mis mensajes me acompañó por la calle y finalmente me dirigió como su alcalde a todos les digo bien alto y fuerte para que se escuche me entregaré por entero y trabajaré sin descanso sé que como todo en la vida todos los comienzos son difíciles también sabemos que hemos encontrado una alcaldía indeudada como nunca antes en la historia de nuestro municipio lo había dejado hemos encontrado todas las instituciones que pertenecen a este ayuntamiento desviado pero no voy a hacer línea en el árbol caído creo que el día de hoy es de julio estamos dejando una nueva autoridad instalada y debemos celebrar ya en los próximos días yo convocaría una asamblea para decirle la situación real en que se encuentra este ayuntamiento porque hasta el día de hoy las autoridades salientes no han dado ningún tipo de dato con la cual uno pueda explicarles a ustedes qué está pasando pero todos saben que deuda fuerte hay soporte vamos a ver pero también cuando se piense puede y junto al equipo de elegidores comprometidos con nuestro pueblo saldremos a camino y venceremos todos los espátulos encontrados por las autoridades salientes debemos reiterar el incompromiso con nuestro pueblo de voto de poner la alcaldía al servicio de la gente donde las ayudas sean focalizadas a los más necesitados ayudan como a los especiales a los estudiantes a los enfermos al deporte y a la cultura nuestra gestión está enfocada en un sueño del pueblo sostenido que este es un parque digno donde su gente pueda arreglarse ese es el compromiso principal que tengo con esta en esta gestión pero también saben que mi profesión es ingeniero y que los ingenieros no tuvimos no se quedarán las aceras y los moteles lo va a un grado a un sector económico que no tiene una ambulancia que fue la punta de ley de mi campaña y ya estamos haciendo la dirección de ella las ayudas las ayudas para que sean a las iglesias porque en nuestro pueblo hay una diversidad de religión a la cual tenemos que apoyar porque son las que me están ayudando para que nuestra gente y nuestros jóvenes no se lo recarguen en 100% nuestro proyecto nuestro proyecto de muchos WIFAR WIFAR gratis es un compromiso mío y para que ustedes que están haciendo además de estudios técnicos avalados por el FOTEP que también estamos haciendo los amajes para que venga profesor usted hizo un curso injusto y se va a trabajar hasta el domingo y el diploma sea el FOTEP o sea que no van a hacer cursitos como canjejos sino avalados por la institución que avala los cursos técnicos del estado dominicano los arreglos de los caminos están comprometidos también los sectores progresistas de nuestro pueblo pondremos el presupuesto participativo para que los campos y barrios sean los que decida qué tipo de obra quieren que el camino les ejecute así que se les prepara que en los próximos meses estaremos visitándolo para que cada campo o cada barrio sea el que decida qué es lo que quieren cuál es la necesidad básica de su barrio o de su sector debemos implantar un nuevo modelo de desarrollo que tenga como base fundamental más oportunidades que sea un municipio ético y transparente que cualquier persona pueda medir en cuanto está haciendo el ayuntamiento las sedas y contenedes de la calle de la yuca y que el presupuesto esté ahí que la gente sepa en qué se está invirtiendo su dinero porque no es dinero mío es dinero de todos nosotros que yo les voy a invitar con eso de muchas gracias con eso de muchas gracias con este cuantado de los ritmos vamos a trabajar duro juntos a todas y todos sin excursión sin excursión alguna de tipo político religiosa o social para aceptar la base de un nuevo modelo de desarrollo que nos asegure una buena calidad de vida a todos nuestros municipios gracias a todos y que el Señor les bendiga gracias a todos